¿Estás listo para la acción sin límite? No, aún no. Descubre viajes a mundo surrealista. Eso no es una persona. Que te llenará de valentía y honor. Un fútbol no es pelear, mamá, es hacer la paz con tus enemigos. Lo siento, Stig, pero te tengo más malas noticias. La estación está comprometida. Solicitamos evacuación inmediata. ¡Quítetela! ¡Glema, entra! ¡Dame! ¡La llame! ¡D.H.E. Más entretenimiento sin cortes!